Roque Leonel Rodríguez en Visa Semanal Estamos de regreso con más de Visa Semanal, su programa de migración favorito de la bolita del mundo junto a la estrella, el doctor Roque Leonel Rodríguez. Sabemos que ustedes tienen preguntas de carácter migratorio y queremos responderlas. 809-682-9850. 809-682-9850 es el teléfono para que se comunique con nosotros aquí en vivo, en cabina, con el programa Visa Semanal. Claro, sí. También en el día de hoy, como parte cultural de este programa, más cultural en materia de migración, con lo que respecta a Estados Unidos de América, queremos decirles dónde se está mudando la gente en Estados Unidos de América. La gente está saliendo de California, huyendo de Massachusetts y de New York. Se están subiendo en las guaguas para salir corriendo también, lo más rápido posible. En muchas ocasiones esas personas que emigran solamente escuchan las grandes ciudades y no tienen conocimientos a lo mejor de que les es más costo efectivo mudarse en ciudades pequeñas, que hay menos problemas, como usted decía, son ciudades más tranquilas. Entonces, estamos dejándoles saber a dónde se están mudando los ciudadanos americanos. Para que se muden los que van a emigrar a Estados Unidos. Claro, porque sabemos que muchos de los que nos escuchan, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también allá en los mares, son personas que están en medio de su proceso migratorio o que están aspirando a poder migrar de manera legal y ordenada a los Estados Unidos. Claro, entonces vamos a darles un countdown desde la número 10 hasta la número 1, comenzando contigo. Bueno, número 10, señores, desde Massachusetts están mudándose a Maine. ¿Por qué? Por calidad de vida y seguridad. Maine es el estado más nororiental de los Estados Unidos. Poco conocido por mucha gente. Es poco conocido, así es, pero aquellos que lo conocen ese poquito es por su costa rocosa, su historia marítima, sus áreas naturales, como son las islas de Granito y de Abeto, del Parque Nacional Acadia. Los alces son abundantes en el Parque Estatal Baxter, hogar del Monte Catadín, punto final del sendero de los Apalaches. Así que por cuestiones de... Famosa por sus faros. Por sus faros, así es. Sus chozas de langosta, las playas de arena. Tienen muchas cosas que la hacen muy famosa y desde Massachusetts están migrando a Maine porque definitivamente han visto una gran mejora, no solamente en la seguridad, sino también en su calidad de vida. Claro, sí. Entonces, en el número nueve tenemos el estado de Utah, controlado totalmente por los mormones. Desde California y Washington, si quieren calidad de vida, se mudan para Utah. Así es. Utah está en una subregión de lo que le llaman Mountain West, al oeste de los Estados Unidos. Limita al este con Colorado, al noroeste con Wyoming, al norte con Idaho, al sur con Arizona y al oeste con Nevada. Utah también toca una esquina de Nuevo México en el suroeste, toca como seis estados. Bueno, y si usted se está preguntando cómo es posible que choque con tantas cosas, búsquelo en el mapa. Utah es inmenso. También Delaware, cero taxes personales y sales tax o property tax. Delaware es un pequeño estado del Atlántico Medio de los Estados Unidos. Se encuentra en la península marcada por playas respaldadas por dunas que bordean el océano Atlántico, el río Delaware y la bahía de Delaware. Entonces, en Dover, que es la capital, First State Heritage Park abarca monumentos coloniales del siglo XVIII, como la antigua Casa de Estado al estilo georgiano, la ciudad de Wilmington, que es conocida por Riverfront, un distrito costero con parques, boutiques y restaurantes. Así que muchas personas están mudándose ahora mismo a Delaware. Correcto. La número siete está Tennessee, que es el home de country music y de Nashville. Tennessee es un estado sin salida al mar en el sur de los Estados Unidos. Su capital, Nashville, ubicada en el centro, es el corazón de la escena de la música country con el Grand Ole Opry famoso, el Country Music Hall of Fame, a museum y un legendario tramo de honky tonks y salones de baile. Memphis, en el extremo suroeste, es el hogar de Graceland del King, Elvis Presley, y el pionero del rock and roll, a Song Studio y los clubs de blues, de Bill Street. Así que es un lugar muy peculiar para aquellos que son amantes de la música, que quieren algo distinto, pueden mudarse a Tennessee. Y los fanáticos de Elvis, incluyéndome a mí. En el puesto número seis de las ciudades a donde están migrando más ciudadanos americanos está Idaho, y lo están haciendo por calidad y costo de vida. Idaho es un estado del noroeste de los Estados Unidos, conocido por sus paisajes montañosos y sus vastas franjas de áreas silvestres protegidas, así como áreas de recreación al aire libre. La capital, que es Boyce, se encuentra en las estribaciones de las montañas rocosas. Está dividida por el río Boyce, que es popular para el rafting, para la pesca. Está el parque Julia Davis de la ciudad, frente al río, que es un espacio verde muy hermoso en el mismo centro de la ciudad, que tiene un jardín de rosas, tiene museos, tiene zoológicos. Así que esa puede ser otra buena opción en caso de que usted todavía no se haya decidido el momento de emigrar, ¿para dónde es que se va a mudar? Por cierto, que el 90% de las papas fritas que comen los americanos son de Idaho, por si acaso. Si usted se fija en los empaques, si se fija en los empaques, lo va a ver. Las mejores papas de Estados Unidos. El quinto lugar para mudarse y donde se están mudando todos los dominicanos que vienen del norte es en North Carolina. Sí. Garantizado, qué belleza, North Carolina. Yo debo decir que tuve la oportunidad de visitarlos al asistir a un congreso de mi área, del área de la palabra hablada, y yo me quedé enamorada de North Carolina. Estábamos en Charlotte y me pareció hermosísimo. O sea, parecía así como belleza esa que ves en las películas. Una cosa hermosa, el clima hermosísimo, súper limpio, súper organizado. Barato. Medio deseos. El costo de la vida es ridículo. Usted alquila una casa frente a un lago por mil dólares con cuatro habitaciones en North Carolina. Cuatro habitaciones. Para que lo sepa. No pregúntele a la gente, a todos esos dominicanos que viven en Charleston. Así es. Bueno, pues North Carolina es un estado de la región sureste de Estados Unidos. Es el estado 28 más grande y el noveno más poblado de los Estados Unidos. Y ya sabemos por qué. Limita a Virginia del Norte, el océano Atlántico, o sea que tiene playa, Georgia y Carolina del Sur y Tennessee al oeste. Y sabemos que mucha gente ha decidido irse a North Carolina por calidad, calidad de vida mucho más si tienen familia, si tienen niños, por el tema de la temperatura y como decía el doctor, también por el costo bajo. Así que es una muy buena opción. Número cuatro. Número cuatro. En el puesto número cuatro está South Carolina. ¿Por qué? Por oportunidades de trabajo, por la temperatura y también el bajo costo. Carolina del Sur es un estado, obviamente en el sureste de los Estados Unidos, conocido por su costa de playas subtropicales y también por sus islas marinas pantanosas. La costa de Charleston es una ciudad histórica y definida por casas de colores pastel, plantaciones del viejo sur y Fort Summer, donde se dispararon los primeros disparos de la guerra civil. Al norte se encuentra el Grand Strand, un tramo de playa de aproximadamente 60 millas, conocidas por sus campos de golf y también la ciudad de vacaciones Myrtle Beach. Así que muchas buenas cosas tienes en Carolina. Sí, claro. Por cierto, a mí se me cruzaron los cables y mencioné Charleston en North Carolina y es Charlotte, donde viven los dominicanos. No hay muchas dominicanas allá. En el número tres, como las ciudades favoritas de los americanos, y cuando digo los americanos, quiero decir todo el que vive en Estados Unidos. Está Arizona, donde hay trabajos, 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 muchos trabajos, y la gente huye de California, número uno para Arizona. Algo muy peculiar, Arizona es el estado favorito de casi todas las celebrities y todo el mundo, porque es famoso porque tiene unos spas que son de rehabilitación para toda esa gente que tiene mal vivir de drogas, alcohol, etc. Y son muy famosos por unos spas que tienen ahí en Arizona. Es un estado que está al suroeste de los Estados Unidos. Es mejor conocido por el Grand Canyon, el abismo de una milla de profundidad tallado por el río Colorado. Que es impresionante. Exacto. Entonces está Flagstaff, un pueblo de montaña cubierto de pinos, ponderosa, es una importante puerta de entrada al Grand Canyon. Otros sitios naturales incluyen el Parque Nacional Zaguaro, que protege el paisaje del desierto de Sonora, lleno de cactus. Y Toxon es territorio de la Universidad de Arizona, y sede del Museo del Desierto de Arizona en Sonora. Y ahora viene el estado número uno, el número dos. El número dos. Que es el más grande, según ellos, en todo. Bueno, ellos dicen que en Texas todo es más grande, en todos los sentidos. Y mucha gente se está yendo a Texas por los trabajos, por las tecnologías. Por ejemplo, Tesla, las oficinas de Tesla están en Texas. No, mudaron todo para Texas. Todo está por allá. Se mudó entero para Texas. No taxes. No pagan taxes corporativos. No pagan taxes corporativos. No pagan taxes corporativos también por el bajo costo de la vida y la vivienda. Texas es un estado en la región centro-sur de los Estados Unidos. Tiene más de 30 millones de residentes, según el censo del 2022. Y es el segundo estado más grande de los Estados Unidos, tanto por área como por población. Y curiosamente, cuando Estados Unidos estaba formado por repúblicas, fue la última república que se unió a la Unión. Wow. Exactamente. Y el número uno, obviamente, no podía faltar. Yo creo que quienes nos están escuchando están levantando la mano. Yo sé, yo sé. El estado de Florida. Es el favorito de los retirados. Es un estado de bajo costo, de costo de la vida. Obviamente, excepto por la ciudad de Miami. De temperatura agradable el año entero. Y es la nueva ruta para parejas jóvenes. Especialmente Millenials. Se está mudando en la Florida. Sí. Así es. Porque no tiene state taxes. Y hay trabajo para todo el que quiera en el estado de la Florida. Es el estado más al suroeste de Estados Unidos. Bañado por el Atlántico, por un lado. Y por el otro, del Golfo de México. Tiene cientos de kilómetros de playas. La ciudad de Miami es conocida por sus influencias culturales latinoamericanas y su notable escena artística, así como por su vida nocturna, especialmente en la exclusiva South Beach. Orlando es famoso por sus parques temáticos, incluyendo Walt Disney World. Bueno, ahí tenemos una llamada. Lo mejor es para preguntarnos algo sobre estas ciudades. Alguien que quiera mudarse, doctor. Bueno. Saludos, visa semanal. Sí, sí. Muy buenos días. Felicitarle por el programa. Gracias. Mi nombre es Pedro Ureña. Yo me consulté en varias ocasiones con el doctor, creo que hace mucho cuando tenía su oficina frente a Utesa en La Gómez. Hace ya un buen tiempo de eso. Sí. Y gracias a sus consejos, todavía tengo ya la visa, la conseguí, se me vence ya el año que viene, en abril. Qué bueno. Y quería preguntarle la siguiente. Ayer mi esposa tuvo una cita en una oficina, asesorándola, le llenaron todos, y hay una situación que me llamó la atención. Ella va para Boston de vacaciones, esa es la intención. Sí. Sin embargo, donde le llenaron la visa, a pesar de que para Boston, le sugirieron que ponga que entre los deseos que ella tiene en el viaje, estaba y que visitar la estatua de la libertad. A mí me llamó la atención eso y le dijo, pero mi amor, ¿y cómo es posible que si es para Boston, por qué poner ese detalle de estatua de la libertad, cuando de Boston a Nueva York son alrededor de cinco horas? Entonces, yo quiero saber de parte de usted, ¿usted entiende que es prudente eso o no? Ella no tiene intención de viajar a New York, desde Boston. No, realmente es solamente para Boston, que tengo yo entendido, no sé. Bueno, pero eso no es ningún problema, porque si el cónsul le pregunta a ella que diga que ella va para Boston y que le pusieron ahí que ella iba para ver la estatua de la libertad, pero que en realidad ya no tenía esa intención, eso no le va a afectar realmente. Ah, bueno. ¿Ok? Bueno, pues está bien, muchísimas gracias. Encantado, Pedro. Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias a usted por su llamada. Saludos, visa semanal. Sí, buenas. Adelante. Doctor, una pregunta. Una niña se la llevó su padre siendo menor de edad. A los 16, a los 15 años, esa niña retornó donde su mamá, aquí a República Dominicana, pero con su abuela, con la madre del padre, ¿verdad? Que la hizo ciudadana a la niña. Pero ella se le llevó el pasaporte, se le llevó todo, bueno, todo. La niña es ciudadana, pero no tiene un documento aquí. Entonces, ella tiene 17 años y su mamá quiere saber qué procedimiento ella debe hacer para ella sacar un nuevo pasaporte. Porque ella es ciudadana, pero no tiene nada aquí. Porque la abuela se quedó con todo. Con todos los papeles, o sea, no tiene un solo papelito. Nada. No tiene copia de su seguro social, no tiene copia del pasaporte, no tiene copia del acta de nacimiento. Nada, nada, porque ella era una niña de 14, 15 años, ya no sabía nada de eso. Se la dejó a la mamá y no la mandó a buscar más nunca. ¿Y el papá? Se llevó todo. Y dime del papá. El papá no aparece, ya usted sabe. No. No quiere saber de la mamá, él anda desaparecido. ¿Y esa abuela dónde está metida? ¿En Estados Unidos? Sí, pero ella le dice a la mamá que no le va a mandar nada. Caramba, ¿de qué fue lo que hizo su nieta? Anyway. Bueno, mira, ¿ella nació en Estados Unidos o la hicieron ciudadana? No, no, ella es dominicana, se fue con residencia, duró 7 años con el papá, que es ciudadano, la hizo ciudadana, la abuela la trajo, la dejaron aquí y se olvidan de ella. Entonces, habrá que buscar, solicitar un récord de la niña, de pasaporte, buscar un récord de residencia, una serie de récords que hay que pedir. Aquí en la embajada, ¿verdad? No, no, en la embajada no, eso es en las diferentes agencias de Estados Unidos, pedir los récords, y después que lo tengan, presentar un caso en el consulado, porque ella va a aparecer en el sistema, como que es ciudadana americana, y entonces se va a resolver y le dan su pasaporte. Ok. Ok. Perfecto. Exactamente. Entonces. Buena suerte con ese caso. Tenemos muchas llamadas, usted me dirá. Oh, ok. No, está bien, no hay problema. Sí. Visto semanal, buenos días. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Saludos. Doctor, yo tengo cita para la primera semana de marzo. Ajá. Y tengo todos los documentos y en orden, incluso mañana voy a 360, al BAC. Sí. Pero ahora me ha salido un problema con una de las actas de los niños míos, que están en Estados Unidos los cuatro. Ok. Entonces estoy, me tienen dando vueltas con eso, ya es lo único que me falta. En caso de que yo no pueda resolver eso, ¿qué usted cree que puede pasar conmigo ese día en la cita? Pero, ¿quién tiene cita? ¿Tú solo? Sí, yo, porque mi esposa viene, me impidió, los cuatro niños están con ella y ella viene el día de la cita. Y los niños, ¿dónde están aquí? Están en Estados Unidos los cuatro. ¿Están en Estados Unidos? Sí. Entonces, ¿para qué tú quieres las actas de los niños? ¿Qué? Me dicen mi abogada, ¿le tengo que llevarla? ¿Las actas de los niños? ¿Por qué? La cuatro, inextenso. Pero es a ti que te están pidiendo. Ah, pero mire, ya yo hasta la tengo, tengo tres y esa me salió con un problema. En todos los documentos que me dio desde los requisitos, tengo que llevar las actas originales. No, viejo, porque los documentos que se suben cuando te pide tu esposa son los tuyos y los de ellas. Tú puedes, pueden subir las actas los niños para mostrar los hijos que tienen, pero eso es irrelevante para que estén en la residencia. Ah, porque yo estoy preocupado por eso, yo tengo todo en orden. Incluso ayer fui y me hice los análisis y todo. Sí, recuérdate que el acta que tú subiste es la misma que tienes que llevar. Sí, y cuando yo les saqué su acta inextensa que ellos se iban, yo no tuve ningún problema y ahora aparecieron ellos con ese problema. Eso es otro tema, no te preocupes. Ah, pues gracias, doctor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Todo va a estar bien y muy buena suerte en su cita. Saludos, visa semanal, buenas tardes. Sí, buenos días, buenas tardes. Saludos. Con el doctor. Adelante. Sí, señorita, fíjese. Yo tengo una sobrina que vive en los Estados Unidos. Ella hace 20 años más o menos tuvo que viajar a los Estados Unidos con una visa humanitaria porque la mamá de ella estaba enferma. Pero ya la mamá le había comenzado su petición para llevársela. Sí. ¿Qué sucede? Es que la mamá murió, mi hermana. Sí. Murió y la sobrina mía se quedó viviendo allá ilegal. Sí. Le dijeron que ya ese caso se cayó, que no, ya no, que tenía que buscar otra persona, etcétera. La cuestión es que ella comenzó a pagar sus impuestos siendo una residente indocumentada. Ajá. La llamada mía consiste en saber qué le beneficia a ella estar pagando impuestos sobre la renta para fines de una futura residencia. Ok, tengo un par de preguntas para ti. Primero, ¿cuándo murió la señora? Hace como 18 años más o menos, como al año de ella estar allá. Wow. Ah, no, hace mucho. Entonces ese caso definitivamente sí se cayó. Sí se cayó porque ella estuvo averiguando eso. Bien, ¿qué es lo que ella quiere saber? ¿Si por pagar impuestos se mete en problemas? No, 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 porque le dijeron que pagando impuestos pues les favorece para una futura visa. Sí, ok. Bueno, sí, la verdad es que sí, pero no es lo más importante para que ella pueda legalizarse. Entonces, ¿qué facilidad hay para ella? No, ella está indocumentada, no hay ninguna facilidad para ella. Si ella tiene la suerte de que se encuentra con un príncipe azul. Ah. Que se casa por amor y tiene un par de hijos. Sí, ya entiendo. Y hace su residencia. Ya entiendo. Usted no puede ayudar en eso. Nadie la puede ayudar en eso. Nada más que el príncipe azul. Ah, pues muchas gracias, doctor Roque. Ok. Bueno, gracias a usted por su llamada y nosotros nos vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos tenemos mucho más de visa semanal. Así que ustedes quédense ahí con nosotros.